En este video te vamos a contar que Fede Vigevani por fin revela y habla sobre el tema de los payasos de la Deep Web, ¿son verdad o no? Fede Vigevani es uno de los creadores de contenido más grandes del mundo actualmente, y hace unos días se han dado a conocer grandes secretos y revelaciones que todos sus fans siempre han querido saber. Fede, en sus inicios, comenzó con bromas en la calle al estilo de Skabeche, pero ahora se ha convertido en un creador de contenido gigante para niños pequeños, ya que se orientó más hacia ese público. Su relevancia y sus números en visitas y suscriptores se dispararon gracias a los videos de los payasos de la Deep Web. En estos videos, Fede contrata payasos de la Deep Web para ver qué hacen en su casa. Sin embargo, muchos lo criticaron por esto, ya que decían que todo lo que los payasos hacían en sus videos era completamente falso. Hace unos días, Fede tuvo una entrevista exclusiva con Jordi Rosado. Al igual que Leslie Polinesia, cuando Leslie fue entrevistada, hicimos varios videos analizando lo que reveló en esos videos. ¿Qué pueden ver en el canal? Haremos lo mismo con Fede. En este podcast, una de las primeras preguntas que Jordi le hace a Fede es sobre el tema de los payasos, intentando sacarle la verdad a Fede, preguntándolo así. Y de repente, vamos a meter payasos, y supuestamente pedimos en la Deep Web, no sé si supuestamente sí o no. Supuestamente pedimos en la Deep Web. ¿Se puede pedir un payaso a la Deep Web? ¿Eso es real o no es cierto? Como vemos, Jordi intenta sacarle la verdad a Fede, pero la contestación de Fede es contundente. Veamos. En la Deep Web puedes encontrar lo que quieras. Sí, 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 no, literalmente entras, lo compras y va un payaso en tu casa, o sea, así funciona. Como podemos escuchar, Fede sigue adelante y confirma que los payasos son reales y que los contrata en la Deep Web. Muchos decían que solo son actores que él contrata en cualquier otro lugar. Pero parece que Fede sigue con esa historia de que los contrata en la Deep Web realmente y que todo es real, tal como lo vemos en sus videos. Pero ahora dime, ¿qué crees tú?